Adiós que voy por Camino al Medio y voy por un dinero ajeno que voy a llevárselo a alguien que me mandaron y me quitaron la cartera y el tipo me dijo a mi para tía y entonces cuando me paro me dice dame entonces yo le di todo y no voy a matar mi celular y la cartera y la tarjeta de crédito de popular y me llevaron, me llevaron todo. ¿Dónde fue eso Francesca entonces? Adiós por Camino al Medio. Camino al Medio, ¿cómo era esa persona? Yo cogí un motoconcho, un motoconcho azul, un flaquito, bajito y yo cogí porque andaba con una cosa de motoconcho. Ah, ¿él se hizo pasar por motoconchista? Él tenía un jacket de motoconcho. ¿Dónde lo tomaste el concho? Adiós yo lo tomé cuando yo iba subiendo, cuando yo iba subiendo yo hago así y cojo la Colón, la 27, entonces yo voy subiendo y lo cojo. ¿Pero él te dijo que era motoconchista o tú le dijiste? No, yo lo paré y le dije que era motoconcho y me dijiste que sí. ¿Que estaba identificado? Sí, con un jacket. Entonces cuando llegaron al lugar, ¿qué te dijo él ahí? No, que era un atraco. ¿Cómo te dijo? Él me dijo, a mí esto es un atraco linda de monta, entonces imagínate, esto va a ser yo no volver, que me maten. ¿Qué cantidad de efectivo, dinero, tú caliabas? No, yo tenía 4.500 pesos, tenía ahí, tenía, tú sabes, mi celular, ahí mi cosita, mi cédula, todo. ¿Con qué te amenazó? Él andaba con una pistola. ¿La sobo? La sobo, sí. ¿Andaba solo él? Dorada, él andaba, no, él andaba con otro muchacho. ¿Eran dos? Eran dos, porque el otro yo vi que se montó en la otra equita. Ok, Francesca dime algo, ese momento ahí, narrame, ¿qué sentiste, qué quisiste hacer? Eso. No quiero tú saber lo que yo sentía ahí. Francesca, que explica algo, tú dices que tú lo tomaste como un autoconcho, pero tú dices que andaba otro también, ¿cómo fue? ¿El otro dónde estaba el otro? Mira, cuando yo lo cogí en la 27, yo me monté, pero después de la bomba, cuando ella entró para adentro, en la otra esquina, ahí había otro muchacho. O sea, cuando él me dejó a mí, que me dijo, no me mire la cara, porque él andaba con un caco, ahí había otro muchacho. Oh, Dios. Y se montó con él. ¿Qué pedirle entonces, Francesca, a las autoridades? No, al fin, no, poner la querella, pero después de Dios no cuenta con la autoridad y con usted.